¡Feliz martes para todos! Les damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de Noticias del Agro, de parte de todo el equipo de Agrotendencia y quien les habla, Jessica Alaimo. Y como siempre los invitamos a formar parte de Agrotendencia a través de nuestras redes sociales para mantenerse siempre actualizados con las informaciones del sector. A continuación, un adelanto de lo que usted verá en esta emisión de Noticias del Agro. 25% de la cartera de crédito nacional está destinado al sector productivo. La algicultura es el tercer rubro de mayor exportación. Fedeagro asegura que consumo per cápita de café se ubica en 2,5 kilogramos por persona al año. Arándanos chilenos podrían ingresar a la India en mejores condiciones arancelarias. Sector público y privado de Bolivia buscan certificación libre de aftosa sin vacunación. En conversaciones exclusivas con nuestro canal, el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, aseguró que la cartera de crédito en el país creció un 90% durante el 2023. Pacheco señaló que existen las condiciones para lograr una mejora en la economía, pero aún faltan muchos retos por superar. En ese sentido, destacó la importancia de establecer mecanismos para impulsar la economía, como la reducción del costo del financiamiento, del déficit del encaje, lo que asegura podría dinamizar los créditos en el país. No estamos buscando también mecanismos que permitan el uso de esas divisas, por supuesto sin que ello implique mayor inflación o mayor devaluación, porque ese es justamente el reto, el buscar ese punto de equilibrio, de reactivar la economía, de reactivar el crédito sin que implique mayor inflación. Y esa inflación, pues obviamente que se reduce en la medida que tengamos una mayor oferta, o sea, en la medida que tengamos una mayor oferta del sector agroindustrial es la mejor forma de combatir los precios. Pero en ese proceso, en esa transición de ir ajustando esas variables macroeconómicas, es donde tenemos que trabajar conjuntamente con las autoridades. En cuanto al crédito agropecuario, el presidente de la asociación bancaria indicó que el 25% de la cartera de crédito nacional está destinado al sector productivo, un porcentaje que considera insuficiente. Que no es suficiente el crédito bancario y por lo tanto hay que buscar otras alternativas de financiamiento relacionado con, como pueden ser, con las distintas bolsas de valores, esto por Pirbien o la propia bolsa de valores de Caracas. Estamos conscientes también de la necesidad de lo que nosotros hemos denominado competir, que es decir, colaboramos y competimos, pensando siempre en ese fin último, en ese propósito de solucionar los grandes retos que tenemos en materia económica en general, pero en particular en lo que se refiere al financiamiento para un mejor país. Pacheco también resaltó la importancia de invertir en el desarrollo tecnológico de los distintos sectores productivos del país. El expresidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago, Paul Márquez, aseguró que la incongruencia numérica respecto al ato ganadero nacional dificulta las labores fitosanitarias. En medio del contexto económico que vive el país, muchos productores resaltan la importancia de buscar fuentes de ingreso para el país a través de las exportaciones. Sin embargo, para lograr este objetivo, los expertos aseguran que existen muchos requerimientos por cumplir. En el caso de la ganadería, la certificación de país libre de fiebre aftosa es uno de los principales. Una meta que, según el miembro de FEGALAGO, Paul Márquez, solo puede lograrse con un control minucioso de la cantidad de animales en el país. Nosotros como gremio ganadero hemos estado solicitando desde hace algún tiempo la realización de un censo agropecuario donde podamos determinar con exactitud la cantidad de animales que existe en el país. Porque no es lo mismo saber que tienes 10 millones de cabezas animales y que vacunaste 6 millones sería el 60%. Pero si al final no tienes los 10 millones, sino que hablas de tener 15 o 16 millones y vacunas esos 6 millones de animales, ya el porcentaje te baja al 30%. Márquez resalta que el proceso de vacunación también se ha visto afectado en el país por diversas limitaciones. Los productores agropecuarios se enfrentan a situaciones complicadas. Electricidad, diésel, vías de penetración completamente destruidas, en muchas zonas problemas de inseguridad. Entonces, bueno, todo eso suma a un tema económico complicado que no permite a veces que el productor pueda tomar algunas medidas de tipo sanitaria como este tipo. Pese a esta situación, el gremialista asegura que la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago insiste en la necesidad de impulsar la vacunación contra la aftosa para permitir que los productos de la industria ganadera venezolana puedan ingresar al mercado internacional. El director ejecutivo de Fede Agro, Vicente Pérez, indicó que el consumo per cápita de café pasó de 3 kilos al año a 2 kilos y medio, una merma que a su juicio se debe al bajo poder adquisitivo del venezolano. El dirigente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela explicó que en el país hay suficiente café para cubrir la demanda interna, pero según su criterio, la inestabilidad económica impacta en la merma del grano aromático. Vicente Pérez subrayó que en Venezuela se llegó a producir 1.800.000 quintales de café al año, de los cuales se consumían alrededor de 1.400.000 quintales y el restante era exportado. Agregó que la producción de café se mantiene igual a los años 60. El representante gremial señaló que si bien el consumo del café disminuyó, se ha logrado mantener en 2,5 kilogramos por persona al año en las últimas dos décadas. Finalmente, Pérez manifestó que el sector continúa insistiendo en la necesidad de acceso al crédito a fin de impulsar la producción de uno de los ruros más importantes de Venezuela. Seguimos avanzando con más noticias del sector, es por ello que les invitamos a estar atentos a la siguiente información. Desde hace unos años, los maricultores del proyecto Tierra de Emprendedores en Nueva Esparta han trabajado en el cultivo de alga cotoni, una macroalga proveniente de Asia que, según datos de la organización, les ha permitido lograr un importante rendimiento. Entre el año 2022 y 2023, se exportaron 1.700 toneladas de alga seca por parte de nuestra organización. Esa alga era procedente tanto del cultivo como de extracciones controladas en distintas zonas que ya están identificadas para hacer extracción. Pero, ¿cómo logran estas cifras? Según el CEO de Tierra de Emprendedores, José Fariñas, la clave está en su proceso de reproducción. Consiste primero en una selección de talos de alga, porque el alga se reproduce de manera asexual. Tú eliges de un pedazo del alga, haces un fragmento de 100 gramos y se amarra a una línea que queda sumergida por un periodo de dos meses. Entre 45 y 60 días, dependiendo de la época del año, es que se cosecha. La algicultura sigue siendo una práctica relativamente nueva en el país. De hecho, su normativa fue establecida el pasado mes de enero y con ello se busca mayor legitimidad para el sector. La legislación, primero que nada, permite dar una apertura a las inversiones, ya que los permisos duraban un año y con esta normativa se está evaluando extender esos permisos a un periodo de cinco años para que pueda darle seguridad al inversionista que haya un retorno de la inversión. Y esa seguridad es un elemento de suma importancia en un sector que actualmente exporta a países como Chile, Corea del Sur, Túnez y Brasil. Pero más allá del aspecto económico, el líder del proyecto señala que el impulso de la algicultura en el país podría permitir que Venezuela avance en alternativas de producción vinculadas a la economía azul. Un momento de establecer nuestra primera pausa. Al regreso revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Recuerde mantenerse conectado también a través de nuestras redes sociales y ver esta emisión de noticias en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias regionales. La Cámara Inmobiliaria de Aragua anunció que están por firmar un convenio con la UCB para la formación no solo en el área residencial o comercial, sino también en el campo de terrenos y fincas, el cual no se había evaluado en Venezuela. En el marco de sus 40 años ininterrumpidos de trabajo, la Cámara Inmobiliaria de Aragua anunció que su bandera para este de 2024 es la continuidad de los diferentes programas de formación. Anunciar de que estamos con una formación para el área agrícola a través de la Universidad Central de Venezuela, específicamente con la Facultad de Agronomía. Y estamos ya en conversaciones porque queremos también que el corredor inmobiliario en el estado de Aragua conozca también más de esta materia, no solamente de la parte urbana, sino todos aquellos corredores que desean especializarse en la parte agrícola, lo hagan a través de este programa de formación. La intención de formar corredores inmobiliarios para el sector agrícola es brindar seguridad a los productores venezolanos al momento de comprar algún terreno, ya que contarían con profesionales calificados que generen confianza y que además estarán afiliados a la Cámara. Pudimos detectar que hay una demanda insatisfecha de personas que no han tenido o no han recibido formación en esta área y decidimos acudir a lo que es la academia, en este caso la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, para poder brindarle ese valor agregado a todas aquellas personas que deseen profundizar sus conocimientos en el área agrícola y poder promocionar una finca o una unidad de producción, como es correcto llamarla, al momento de venderla. Además de eso, el presidente de esta Cámara anunció que los días 31 de mayo y 1 de junio se estará realizando el primer salón inmobiliario del centro del país, al que podrán asistir empresas, corredores independientes y franquicias, todo esto de manera gratuita, para mostrar no solo el interés de comprar o vender, sino la fuerza que son como importante sector industrial de la economía venezolana. Desde el Estado de Aragua, reportó para Noticias del Agro, Chiquín Quirá Rivero. Venezuela exportó a Estonia e Indonesia más de 300 toneladas de cacao como parte del programa de comercialización internacional de este alimento. La información fue confirmada por autoridades gubernamentales. Las autoridades merideñas ofrecieron detalles del envío a tierras asiáticas y europeas. Comenzamos marzo con buenas noticias, ya que estamos certificando la exportación de cacao 100% merideño. 50 toneladas que irán a la República de Estonia nuevamente, 250 a Indonesia para un total de 300 toneladas de un cacao criollo diferenciado, que nos va a permitir seguir conquistando nuevos mercados, seguir impulsando la producción merideña y el crecimiento económico. El gobernador Jason Guzmán resaltó que las características y genética del cacao merideño generan un gran interés en los mercados internacionales. Cabe destacar que desde julio de 2022, cuando el gobierno exoneró los impuestos y tasas para la exportación de cacao y sus derivados, se incrementó la comercialización de este alimento, cuya producción se exporta en un 50% a países de Europa y Japón, según datos de Fede Agro. Criadores de ganado vacuno del Estado portuguesa instan al Ejecutivo venezolano a cumplir con la promesa de incrementar los financiamientos bancarios para este sector, en búsqueda de un impulso a la producción cárnica y láctea. Veamos. A juicio del exdirector de Fede Naga y Argapor, José Ruiz Parra, es necesario que desde el gobierno nacional se realice una evaluación de suelos para dar el uso adecuado a las tierras e incrementar su productividad, lo cual amerita además del apoyo crediticio de la banca y la voluntad de trabajo que caracteriza a los ganaderos. Nosotros no pedimos regalos, pedimos que nos den trabajar, que respeten nuestras unidades de producción, que respeten la propia ley de tierra, que habla de tierras mejorables, susceptibles a ser mejorables, tierras en desarrollo, tierras desarrolladas hasta conseguir el certificado productivo. Pero que le bajen el porcentaje al encaje legal. Si a nosotros nos entregan crédito, nosotros les pegamos la aguja, como se dice ahora, les pegamos la aguja y volvemos a trabajar, volvemos produciendo, queremos producir, no nos vamos a ir de Venezuela. Este es nuestro país, es del gobierno de nosotros, de todos los venezolanos. Y los que nacimos en el campo, que llevamos tabaco a la vejiga, damos la vida por nuestras tierras, damos la vida por nuestros animales. Finalmente, el productor agropecuario instó a que se estimule la cría de ganado vacuno, el cual está caracterizado por su alta calidad cárnica y de producción láctea. Desde el Estado portuguesa, para Noticias del Agro, reportó Manuel Alvarado. La representación venezolana de Team Peaning logró dos títulos durante el segundo binacional femenino de aparte y encierro de ganado en Colombia. Sarai Quintero, Isabela Pinto y Katherine Ramírez dominaron la categoría principal, mostrando sus habilidades y destrezas a caballo, con las que lograron separar y encerrar reces en el menor tiempo posible. Por su parte, Antonella Herrera, Katherine Ramírez y Samarí Quintero se llevaron los máximos honores en la categoría infantil. El evento, celebrado en los llanos colombianos, reúne a destacadas mujeres del mundo ecuestre. Felicidades desde AgroTendencia a este grupo de venezolanas. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, autoridades colombianas confirman 20 incendios forestales activos en el país. Los detalles en breve. No se aparte, esta es su emisión de Noticias del Agro por AgroTendencia, impulsando la producción nacional. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. En Colombia, las autoridades informan que hay un aproximado de 20 incendios forestales activos en el país. Las entidades atribuyen estos siniestros al fenómeno de El Niño. Luego de una reunión del puesto de mando unificado, ubicado en la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, se dio a conocer que de los 20 incendios activos, 3 están controlados y 14 ya fueron apagados. Según el reporte de las entidades, 9 departamentos se encuentran afectados por la incidencia del fuego. Desde el Ministerio de Ambiente reportaron que en todo 2024 se han registrado un total de 936 incendios forestales, de los cuales 913 han sido liquidados. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia declaró en noviembre de 2023 oficialmente el fenómeno El Niño. Con esta declaración indicaban la probabilidad de reducción de las precipitaciones en los meses siguientes, con respecto a los promedios históricos asociados a la temporada de menos lluvia en gran parte del país. Con el objetivo de mitigar estas afectaciones en la nación neogranadina, el Ejecutivo hizo público el pasado 27 de enero un decreto en el que declaró una situación de desastre nacional. Nos vamos hasta Argentina, donde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad declaró la alerta fitosanitaria en dos provincias debido a la plaga conocida como mosca de la fruta. Veamos en detalle. De acuerdo con la resolución, los predios agrícolas en los que se detectó hasta el momento la plaga deben cumplir una serie de medidas obligatorias. Entre ellas está la utilización de agroquímicos registrados en el ente regulador para el control de la mosca de la fruta, respetando las buenas prácticas de aplicación. El ente también designó realizar el control cultural mediante la recolección y destrucción semanal de frutos caídos y remanentes de cosecha, enterrándolos a una profundidad no menor de 30 centímetros o colocándolos en bolsas plásticas resistentes para su posterior destrucción. La autoridad advierte que en caso de incumplimiento de estas medidas, los propietarios están obligados a eliminar plantaciones frutales debido al riesgo que, argumentan, representan para la sanidad vegetal del país. Asimismo, recuerdan que cuentan con el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de Frutos, que tiene como objetivo principal reducir el impacto socioeconómico de esta plaga. En Bolivia, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria firmó un convenio con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz con el objetivo de lograr para el país la certificación libre de aftosa sin vacunación y así abrir nuevos mercados internacionales. Desde el ente sanitario informaron que con este convenio el gremio tendrá que actualizar el lato ganadero dos veces al año, con miras a establecer un sistema de vigilancia, así como un sistema veterinario y sanitario más fuerte en la provincia ganadera de Santa Cruz. Desde el gremio ganadero sostienen que la demanda interna de carne está cubierta. Recalcan que cuentan con un excedente de producción cárnica en torno a las 50.000 toneladas. Actualmente el principal mercado de exportación es China, pero esperan ampliar estos envíos. Desde Fegasa Cruz afirman que se encuentran negociando con Brasil la posible entrada de la carne boliviana. En ese mismo orden de ideas indican que ya recibieron la visita de una delegación paraguaya para verificar los mataderos locales. La entidad gremial resalta que es importante contar con un acto actualizado, como base formal de la actividad sanitaria de vigilancia en caso de tener un brote. Asimismo apuntan que una posible aplicación de medidas de emergencia serán más eficientes y sustentables con la debida trazabilidad del ganado. En Chile, el sector arándanos podrá exportar la fruta hacia la India con una reducción de aranceles. Así lo informaron desde los gremios locales. De acuerdo con lo comunicado por las cadenas del arándano chileno, el tipo arancelario estándar sobre los arándanos frescos, congelados y secos se reduce al 10% desde el anterior arancel que era del 30%. Desde el sector exportador chileno resaltan que esta es una buena noticia para el país austral ya que consideran que el mercado indio tiene una importancia especial para las exportaciones locales debido al volumen de productos que actualmente envían a ese destino. Detallaron que esta bajada de aranceles se estaba negociando desde hace algunos años. De momento proyectan aumentar la cantidad de arándanos que envían cada año a la nación asiática. Desde el Comité de Arándanos de ese país, precisan que esta bajada arancelaria permite una mayor diversificación de los destinos de los arándanos chilenos, resaltan el potencial del sector exportador para crecer pese a los desafíos logísticos por la distancia entre ambos países. Agregan que se puede hacer una posible sinergia con las cerezas y así hacer envíos conjuntos de arándanos y cerezas. Ahora revisamos informaciones científicas en China. En esa nación, académicos afirman haber desarrollado un tipo de trigo transgénico con mejor rendimiento. Veamos los detalles. De acuerdo con la publicación especializada Plant Biotechnology Journal, después de un estudio los científicos lograron identificar los mecanismos moleculares que influyen en el desarrollo del grano para aumentar la longitud y el peso del trigo, esto con el objetivo de obtener mayores rendimientos. Consultados por el medio especializado, los expertos indicaron que lograron identificar el factor de transcripción clave asociado a la longitud del grano. El equipo precisó que eliminar el factor de transcripción mejoraba la longitud y el peso del grano, mientras que la sobreexpresión de ese mismo indicador tenía el efecto opuesto. Los investigadores a cargo la secuenciación del genoma de ese tipo de trigo en 2018, el cual afirman es cinco veces más grande y complejo que el genoma humano. Siendo el trigo el cereal alimentario más cultivado en el mundo, se proyecta que la producción y el consumo aumentarán significativamente, alcanzando casi 800 millones de toneladas en la campaña comercial 2023-2024, según datos del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y de esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. No sin antes recordarles que pueden encontrar estas y otras noticias también a través de nuestras redes sociales y nos encuentran siempre como arroba agrotendencia. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.